Ya la hice ¡Ha salido, Malika! Ya la... La página 96 Bueeeeeioit Nooooo ¿Qué va, Juego? Noooo Ya no es nada ¿Qué va, Juego? Está al frente, Juego Nooo ¡Corre, corre, corre, corre! Mira tú, Loco No... Marika... Lo estoy corriendo Ah, puta No, 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 no No, no Corre tú, corre tú Dale, me cubrí, corre tú, corre tú Revió a este maricante Cualquier cosa Son re malos, son re malos Son fastidiosos Revíelo, revíelo Viene uno, creo que a la derecha Ojo Yo creo, dale, dale Listo ¿Viste? Ahí detrás, ahí está, está solo Viste que vino a apoyar Una espalda rata Enemí UAV, overhead Se fue a buscarme, se fue a darte la vuelta Se lo comió el gas Se lo guía bastante, loco Está en la torna Bajo que hay otro Ay, vale Toma, puto Cásame esta, papi Sí Ahí detrás de la lata Viene por atrás Dale, reví, reví Pará, pará, pará Ahí viene Los compañeros Bueno, pues los mataste Sí Es realidad En realidad los compañeros Sí, en alta loca En alta loca O sea O sea O sea, prácticamente O sea, prácticamente Un pará ¿Tienes una vela de alta? Y ya estoy revisando en internet, porque una vez voy a probar, y los otros tienen aromas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Como! Whileā, la saco entonces. Si, ya saca la... Invítalo. Invítalo al manco. ¿Qué van a hacer? Y Vitar, otro más Ay, Josme Aló, aló, aló Josme 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 Es que solamente falta ¿Quién está mandando audios De izquierdo o sea? No sé Ay, Josme Así me decía Mi profesor de matemáticas ¿No sabes dividir? Hace todos petes, puto Es que no me decían en el colegio ¿Qué es lo, cabrón? Bueno, entramos este y me dan chance de bajar al lado Si casi tengo un montón de latas y botellas Uy, aquí también está Don Santi O sea, está el equipo suicida Claro ¿Qué es lo suicida? Uf ¿Qué es lo que pasa? Planes are making ready for deployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Watch out, Bulls. Enemy dropping into the AR. Bueno. no, vamos al barrio no, 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 allá, a barrio, a barrio ahí vamos no, a cuarrio a cuarrio, vamos, papá, a cuarrio en Longo, mira acá también hay otra lupa de quieto a cuarrio, papá, a cuarrio vamos ojo, papalito va detrás, tuyo uno ok ahí va, ahí va, ahí va la letra tomamos al techo, loco uy, se le bajaron un hit uy, se le bajaron un hit uuuuuh si, la tenía metrachadora, esa puta muerto, está en techo, un techo sí, 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 hay uno en techo matalo, matalo hay uno atrás giró el barrio de puta allá hay uno ojo, hay uno ahí atrás, eh ojo bajó está ahí, mira me está disparando, esa puta ¿dónde? 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 ahí abajo, Blue, yo lo marqué entran, entren, entren no hay loot, al menos close no lo piché, dale buena qué arma que cogí, weón dos pistolas con balas muradas buena no, no voy a quitar la lupita, dos putos te quiero a buscar un bounty para el fondo para el fondo yendo, yendo, yendo por otro lado dale, dale, dale yo aguanto acá hay uno acá abajo ah no, es más mí aquí no abajo ah, no, a ver ahí como es esto Van a cruzar el puente, van a cruzar el puente Los pucheo, dale, vos presionalos, presionalos, presionalos Yo subo, yo subo, presionalos, boludo Dale, 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 están a la derecha Dale, dale, dale Ya estás ahí, Bruno? Sí Estoy cruzando, aquí viene ahí ¡Ahhh! ¡Está acá atrás campeando! ¡No! ¡Qué puta! No lo pude ver, boludo Eso fue culpa mía, qué tarado ¿Dónde está Bolívar? ¿Abajo? Sí, abajo, sí Pensé que iba a estar de un lado y no ¡Sí, escudo de mierda! ¡Ah, chico, chica! ¡Viva, loca, aquí está! ¿De dónde? No, no! ¡No, no, no, no! ¿Lo es de everyone en un lado? ¿No First lo envía de un lado y no ¿No? Lo he 사 Ching Mesa Estoy andando a las putas escaleras, chaval Che, Santi está solo allá peleando, boludo Santi ¿Cogiste armo, Pablo? Si, yo tengo Si, vosotros Acá abajo fue que me mató Ah, no, Santi ¿Cuántos son, Santi? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Dos Dos, un poco lejos Qué maravilla Está Mata uno ¿Qué? Puta Son tres, boludo ¿Tres? Si, son tres, son tres Debo caer otro De gula No se me mató No se me mató Oiga, qué mentira ese escudo, weón Si O sea, yo me iba a dejar ese man y el escudo lo protegía todo Así va Qué quiere, hijo de puta No se me mató Que le hice el número No se me mató No No se me mató No se me mató ¿Dónde va ahí? Ahí hay una lupita o muy buen cheque Va por esa lupa Cuidado que le hizo a Pablo No vino a nadie Parece que no ¡Viva el futuro! ¡Apulsi! Ya le hayan otro lupita La corona es la misma ¡Hue! ¡No ese! ¡Hue! ¡No ser! no sé si va a ser cada día si, dos, oye si, no acabo quedando ahí están Ven Están que? De la corona Ahí donde te los marque Ok Yendo Vienen en carro Ojo Directo a la tienda Ojo 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 Santi para que voy a revir a uno de ellos Ojo Ay homie Ya vi por lo aca El logro Mira ahi van esas putas Se van a el logro En la compañía Todas las botas están encontradas El gas está cerrando Relocate a la zona Aquí dale Chiao Paulito Baje a uno? Estaba solo el del auto No sé donde están los compañeros No cayó de una Ahí detras yo salto Y tenía otro fila loca boludo Bueno voy a revir al otro Tengo cada munición Y para revir Acá nos falta uno Falta el manco Más manco de todos Buen Tengo cada munición Y acá les tiro Buenísimo Tirala puto Tirala Tirala puto Un enemigo es wanted Viene para acá no? Si viene para acá muchacho La corona? Voy por el lado Oye están A ver si está solo Listo Teamfight Teamfight Venga por su logro Tiro la caja Ya si podiendo la caja Ahí está Ehh Pablito ojo que ahí está Que? No van Ahí hay uno Ya lo metí boludo El tipo está llego también Tira la munición box La tiré acá Oye donde? Oye El marqué Gracias loco Vamos a matar a esos piros del banco? Si vamos Compremos UAB Y position A strike Caja de placas Oye Voy a comprar caja de placas Oye Oye Voy a comprar caja de placas Voy a comprar caja de placas Voy a comprar caja de placas Oye Pero por qué todo lo que uno dice ahora es gay bro? Oye 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 Tengo otra caja de munición Oye 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 Tengo un sesinito Tiene el bounty Precision A strike Vamos a darle loco Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Esperate compro un UAB o algo Un cluster o alguna maricada Vamos a darle Aca en la estacion Aca en la iglesia En estacion de humedos Humedos Un rocket, ay. Ay, no. Yo creo que hay tres, güey. Dos equipos, pero no los veo. Ay, no, pues ¿qué? ¿Trencito? Ay, vení, vení que te toco acá. Cochino. Cochino grosero. Hay cosas que no toleran la vida. Una vida esperada, maricón. Un culo roto, chupada pija. Ah, la pija. Ah, ¿vamos allá donde margeo o baila? Eh, vamos a tu ano, loco. Vamos a buscar este bonte. Ay, hay una bandera también. Ay, vamos a tu ano. Cierra, perra. Una bandera, loco. Debo saber dónde cierra. Vamos a tu ano. Ay, no. Ay, secreto de la montaña. Ay. Ren. Bueno. Secreto del Gulak. Hay placas. Ay, ¿dónde? Ay. Me acuerdo, ¿sabes qué, Juan? ¿Vamos a hacer la bandera o el bonte? El bonte. Voy a tomar un milo. Ay, dame de tu milo. ¿Te acordás? Jajaja. Cómo me hizo cagar risa de esa. Jajaja. Viene cayendo uno allá al fondo. Uy, sí. Jajaja. Sí, sí, sí. Jajaja. 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 Oh, ahí hay un knifeobe. Vete. ¿Otro donde? ¿La casa? Allá es donde estaba el otro puto. Ya lo vi, ya lo vi. Está atrás del árbol. Jajaja. Jajaja. ¡Va, boloco! ¡Va! ¡Buena, buena, buena! ¡Estoy activado, boloco! ¡Estoy activado! ¡Uh, miran están militares! ¡Uh, todo loco! ¡Vamos a gastar la plata, boludo! ¡Compré un self! ¡Llegó! ¡Vamos a la tienda, boludo! ¡Vamos a la tienda, acá arriba! ¿En qué? ¿Tú apuntas? ¿Tú apuntas? ¿Tú apuntas? ¡No, no tengo! ¡Vamos a shopping cart! ¡Eso, como dijo RK! ¡Ay, shopping cart! ¡Shopping cart! ¡Estás loca! ¡Peruano negro, puto! ¡Vamos a la tienda! ¡Nos vemos! ¡Mira a este de aquí! ¡Solo! ¡Nos vemos! ¡No lo veo! ¡Ya lo veo! ¿Es volar a una tienda? ¡No lo veo! ¿Aquí? Y hay gente acá abajo Oh no, allá atrás ¿Eeeh, estará volando? No lo veo No, ahí está fijo No lo veo, ¿por qué? What the fuck Hay gente atrás muchachos, no se olviden, eh A la derecha hay gente Acá, donde está el Bounty Si Ahí están los putos de son Vamos a cazar a ese hijo de puta allá arriba Ahorita les botó Team Wave o no? No, I'll do this No se movía What the fuck Ya, ya lo maté Ojo, ojo, están ahí, eh Muchachos ¿Dónde, boludo? Sí, viene un Lolado acá Estoy yendo Vamos, vamos Ah Mirá Ya murió ¡Bue! No me dejan acá Estaban... Estaban regalados, boludo Estaban con los 3 Acuera de altura a la derecha Sí, vamos WEMO WEMO Eso, loco mira salieron salieron si sniper tambien me pego una vez esta aca esta aca esta aca esta aca esta aca por casa entra con mi dorra uy anti detras nuestro aca alguien ahi hay dos hay dos mas queda uno son tres son tres mira como son los B boludo putan me matan marica no marica santi vamos con Pablo me rompiste al eco empatado uno eliminado uno estan aca dentro esperate esperate que tenemos dos equipos nos van a escurriar entre los dos si donde estan pablo aca boludo estan eso en el puente estoy peleando de rato claro listo la bajes la azul mira hay otro no no eso ahí esta confirmó la muerte al fin boludo nos estan cazando nos estan cazando no se olviden yo 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 esperan ellos dos del volte tenemos la amenaza en naranja y tocamos de nos hacia alla avancemos 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 es hora de avanzar tenemos que matar a estas putas e irnos aca son ellos son ellos son ellos son ellos estan aca dentro todavia marca 2 son ellos alguien que cubra atras alguien que cubra atras porque nos van a cagar a tiro si no vayan estoy escuchando la espalda pero mira tiene c4 tiene c4 si espera espera correte correte no deja el octulo explote explotalo de lejos nosotros listo ya no le hizo daño a nadie eso ya lo flashe se abrieron la puerta cayo uno cayo uno cayo uno estan abajo estan abajo saltaron ojo que estan abajo ok pero no bajen no bajen no bajemos no bajemos subi subi vamos vienes caz es que si encuentro faltaron el control est german no, 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 no. Fiqué las garantías del control, loco. Fe y la garantía del control, loco. No. La cagué loco. No te lo informes de pasar, cuevón. NOOOO. Está caído, ¿no? Eh, sin balas de RPG. Mate a uno Nice Como este tipo se va a caer en este momento y tenemos la buena posicion arriba No, no te vas a matar Mira donde esta El tipo intentando No tenemos toda la posicion No Usted sea de nosotros abajo Vos a la carnada Loco, quedate ahi Alguien esta aca abajo No, como me subo marica Anda fijate si hay gente Nice Ya, ya, ya Anda carnadita si no hay gente No, sin fin de sniper, sin nada Boludo Le peguen el chaleco Marica como subo a la montaña No se, no hay forma creo Hay gente en el oro Si boludo Ahí voy Le reventé la cabecita Ahí Dentro uno Y encima estamos desplejados aca arriba papá Uy, tenemos toda la posicion para ganar eh Que locura Ganen por mi huevon Si, si, si Hay gente arriba Al otro lado Hay gente aca Si, si, si A tu derecha Por ahi Venga, venga, venga muchachos Suban aca No boludo, no tengo manera de subir Tu como coño subiste Por la parte del puente Estan aca abajo Venga boludo, hay que ganar la posicion a ellos Y la ganamos Por la parte del puente ¿Sabes como? No Del baño El baño Portatil Te subes Y te subes a la Vaina del puente Y ahi a la No No me mori No Que fija Guadon No Lo viste? No veo No No me mori Brudo No, como me fui a caer ¿Tienen placas? Yo tengo 6 pero estoy abajo Estan debajo del puente Estan dentro del puente Tenian que haber subido boludo No 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 había forma ¿Tienes una placa Pablo? No, no tengo boludo Se han estado metidos en el centro ya A la izquierda Ahí baje a uno Ahí baje a uno Ahí baje a otro ya Ojo ojo Me baje a otro Buena A la izquierda Están allá Ok, ok, ok Boludo No se como la cagaron ahí ustedes Precisión, precisión Nooo Precisión, precisión Nooo No necesito Mierda Vamos a aguantarla boludo No, no queda otra No, no queda otra Dos Gas is moving in New safe zone located No, que para la izquierda Solo vi a ese P***** Nooo Buena, buena, buena Nooo Nooo boludo Nooo Ahhhh Teníamos buena posición para ganar No te lo puedo creer P***** Yo no entiendo como que pueda ser una... ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¡Aur配lock! ¡We llame un modernismo!!! ¡Aur配letipple! ¡No! ¡Guau! ¡No! ¡Du no voces,ціїi! ¡Näul, intervalos! ¡Ah! 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 No… Aaaaay, si me han parido tonto ¿Qué haces de p***? Buena p*** ¿Qué pasó? ¿Están tirando? Man, tiene mi p*** atrás Ayyyy ¡Ya se está andando por detrás! Ayyyy 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 ¿Quién es el diablo? Uy, a mi también me están disparando dos locas ¿Dónde está? Dios mío No, va un equipo para allá Vamos, vamos, vamos Caí acá, caí acá Sí, creo que volteamos la lupita Y nos armamos bien, güey Voy para acá Ayyy ¿Quién no la agarró? Ah, y la agarró una locas esa Vieron la lupita Sí, sí, sí Vamos hasta acá y lo esperamos, güey Te reventamos el ordo ese p*** Sí, pero si consigo dar más Hay uno acá a la derecha Si no, no... Hay uno acá... ¡Olé! ¿Dónde, boludo? Acá abajo, boludo ¿Nosotros? ¡Ay, no! Pájale la concha de tu madre, papi Es... ¡Olé, tengo uno acá! ¡Tengo una acá dentro de la casa, boludo! Vamos, vamos, vamos ¡Yáu, yáu, yáu! ¿Qué hacen ahí ustedes? ¿Qué hacen ahí ustedes? ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Yo lo tenés Ya está, lo mataste, lo mataste de ese ¿Una calva? Si, ajá. Estos tipos son ciegos, estos tipos son ciegos. Pero estaban ahí team wipe, ¿no? No, no, faltan dos. ¿Quién conmigo? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Yo mate uno! ¡Yo mate uno! ¡Qué locura! ¿Cómo le sacó esa puta? Me lo contó y todo. El tipo se siente orgulloso. ¿Vale a que me mataron en el tío? Necesito placas, weón. Ya tenemos plata por loadout. ¡Bueno! ¡Ay, qué escochino! Necesito placas, weón. ¿Vamos por el bounty que tenemos ahí cerca? Vamos acá a comprar. Puta, no me marco bien. Acá, boludo. ¡Voye! Toma placas, toma, toma, toma. Ahí está cerca del bounty. ¡Dámela! ¡Vam, vam, vam! ¿Vamos a pisar los joyanas? ¡Muy, ya salió Santi! Voy por el bounty, voy por el bounty. ¡Muy, ya salió! La quiero más. Vamos a comprar los loros de allá, boludo. ¡Ay, no! Se agarraste. ¡Ay, marco! ¡No! 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 ¡Yo me tengo que ir a comer, eh! ¡Después de esta partida me tengo que ir a comer, eh! ¡Nos vemos! El bounty es... ¡Ah, el bounty es ahora en el segundo tío! ¡No! ¡No! ¡No, bro! ¡Ya van dos cagadas, eh! ¡No! ¡No es el control! ¡No es el control! ¡Confirmo! ¡No es el control! ¡Confirmo! ¡Son las manos y la cabeza del tipo! ¡Pásame, mil, boludo! ¡Pásame, mil! ¡Marrica! ¡El bounty se abrió, pero ya no le hicieron los contratos! ¡Franco dice! ¡Son las manos! ¡Faltan manos! ¡Y por Mercaduría ahí! ¡Nooo! ¡Es Moante! ¿Tienes el loadout? Ya tengo mi dinero, búcastelo antes de que me maten. Si, no, no. Que esto oscura ahora. Tengo caja de munición. Yo me voy en el carro, si señor. Tiro IEV para asegurar. Tengo caja de municiones. ¿Municiones? No, yo estoy full. Va, me falta de sniper nomás. Tira ala, ya fue. Tira ala. Yo no hizo balas, búy. Oye, yo necesito bala. ¿Ya nos vamos en el carro? No, gracias. Gracias Santi, no voy a dejar solo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Movete, bolita, movete. Vamos. Si, hay que escondernos. Vamos allá, para adentro Lumber, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Están bien? Si, vamos allá atrás, boludo. Oye, está acá todo. Cuadrín. Uy, ya no vayamos. Mira un custer cayendo ahí. Mira un custer cayendo ahí. Mira un custer ahí. ¿Se va. Uy, ya rompieron. La pierre rompieron. Ya. Estrolla. ¿Quién fue él? A, ya hace hasta poco. Estamos en esa tienda de nombrarnos balas. Para asegurar. No hay dos placas. Mira, hay gente. Hay gente, hay gente. Vamos a darle, están separados. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos, vamos, vamos. Por acá no, por acá no. Los se matan ahí, güey. Sí, 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 por ahí no, por ahí no. Yo lo quería pasar, pero... Ok, me muere mucha gente, güey. Perdón, ya me tiré. Quedé acá abajo, atrapado en este caño. Mira, hay uno acá. Otra vez. En la tienda hay uno, güey. Sí, seguro que en la tienda hay uno. Vamos a darle, loco. Vamos por el techo. Eso, 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 eso. ¿No tienen otra cadena? No. No, tengo closer. Oh, Dios. Suban, puta, suban, suban. No, no me salió. ¿Eh? Puta. 46 metros. Esos van a buscar el oro, seguro. Ellos van a buscar el oro. Ya están a 38 metros. 32 metros, ahí dos. Me bajé a uno, me bajé a uno. Me bajé a uno, me bajé a uno. Hay uno. A ese le estaba dando a yo. Hay uno en la tienda. Entraron, entraron al hueco. Sí, sí, sí. Ay. Ay, entraron al hueco. Oh. Ay. Ay. Vení, boludo, revime. Puta. ¿Dónde estás? Estoy arriba, estoy arriba. Juego de basura. Este juego es una basura, güey. ¿Qué pasó? Ojo, ojo, vienen por nosotros. Nosotros no se lejos, huevón. God. Ya los vi, ya los vi. Están acá. Ay, ya me dieron. Puta madre. Están ahí discutidos los hijos de puta. Vení, host me. Host me, vení, host me. Ojo, quieren para acá. Sí, vienen, vienen, vienen. Están pushando. No te vas a recorrer. Puta. Puta. Hay uno acá. Están los tres ahí campeando, boludo. Y hay uno acá. Hay uno acá y hay otros dos a la izquierda. ¡Bua! Pablo, no, Pablo. ¿Cómo pega, boludo? ¿Cómo pega ese tipo? Es que no tengo chaleco. No tengo chaleco, que es re difícil así. Ah, la pija. Hay un montón de gente. Marica, cómo pegan de bien, güey. Los tiran. No sé cómo concha hacen. Ay, sin chalecos, güey. Sin chalecos es la cagada. Metí dos granadas y no les pasó nada. Ahí entró uno. Entró uno, papá. Sí, ya llegó. Ahí no hallan el techo, ¿no? Paila. Ahí quedó toda la plata. Ojo, homie. Marica. Y yo sin chaleco. ¿Cómo concha hago ahora? No, este güey güey lo es. Se alejaron, se fueron. Se alejaron, se fueron. ¿Qué hago, Pablo? ¿Caigo con tigo o me alejo? ¿Tú hay uno? No sé, güey. No lo puedo coger. Se está tan caliente, güey. No lo puedo coger. Ahí está. Qué, qué, qué puto. Son unas locas, boludo. Encima son malos. Que lo repario. No, Mario. No, Mario. No, hijo de puta, Carlos. Vamos, vamos que resurgimos, vamos. Yo salgo de acá y... Y revimos estos putos. Ya tengo la plata para uno. Lo vengo a la tienda. Vale. No. No. No, el chico. Que mentira, boludo Si tu equipo tiene el dinero, pueden pagar por tu salida No, 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 no ¿Dónde? No, no No, 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 no Acá tiene una tienda Uh, pero están en Stadia No, tengo un carro al frente, boludo Ahí viene, ahí viene, escondete, escondete Uh, mandaron el tibetito Que rabia, esa partida me, mucha rabia, güey Si, a mi también, boludo Y encima el tipo me estuñó Y apreté R2 y lo maté igual Y apareció la otra puta de atrás, boludo Justo le llegó Mirá, esos manes se metieron ¿Se has visto en ese garaje qué? Una trampa Se metieron, entonces yo fui Les metí una granada de stun Y dos granadas Dos granadas Y no pasó nada, güey No, entonces me tocó meterme Y me bajé a uno y el otro Pero eso se da qué putas Dos granadas y están encerradas Y no se muere Eso sí es una mentira No, la sedia que sea No, no lo soporto ¡Gracias! 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 All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. ¡Oh! Fine, that one's a little bit... ¡No! ¡Get here, you all need this! ¡Get here! You all need this. Battle Royale. ¡No me puso! ¿Dónde podemos ir? ¿Vamos a Superstore? Dale, loco Vamos Superstore, loco ¿Dónde estamos en Superstore? Superstore, si Vamos Vamos a morir Vamos ¿Vamos? ¡Vamos! Tienes uno encima tuyo Pablo No te vas a ver el otro No te preocupes por nada Tienes dos Madre, yo no he llegado Cayó uno, cayó en dos equipos Ya los Superstore Nooo Pija de No lo veo, no lo veo No No, esa M-91 me la rechupa Uh, nueve Hay gente acá, ojo Mira ahí macho Ojo Tengo uno ahí Ya le tengo todo el chaleco Olado a la perra Me dejó sin chaleco Ah, me llegó uno acá por la izquierda Puta Qué mierda Qué estás, arriba Ah, ahí ya lo vi Ahí va, está con vos, Santi Sí Ay, joder Ay, Dios Tienes dos Tienes dos Tienes dos Chupate una pija La concha de tu madre Hijo de puta Ay, es una niña Hijo de puta Dijo, maricón de mierda Unto Quí ¿QUÍ? No hay más a don andres Buenas noches No, no hay cuidado Me pula que toda la vida Si vas a que toda la vida Me pula que toda hable Tienes dos Puta Estoy rodeado Están dos Me voy a hacer el muerto a ver si me sale No No No, no, no. Al otro, al otro, al otro. Te dije, viste? Dale, dale ahí por la derecha, cuando le haces que arriba. No, papi, nos vivimos. Alta estrategia, papá. Lo voy a grabar, bluido, lo voy a grabar. Sí, grabalo. Me voy a hacer el muerto, pasan las dos putas, vamos. Bueno, voy a revivir a uno, aunque sea. Revidas a ti. Vamos. Ahí tengo para dos. Vamos, vamos, vamos. Qué boludo. Qué tarados hosti. Me voy a hacer el muerto y pasan los dos. No lo puedo creer. ¿Es eso o qué? ¿La lupita? Sí, sí, lupita. Tenemos una corona acá al lado, no? Sí. Bueno, bueno. Lo voy a buscar yo. Dale. Esos tipos deben estar que no lo pueden creer, boludo. ¿Han dicho qué? ¿Han dicho qué? Pues a mierda, boludo. Re malos, güey. Sí. De puta. Re loca, bro. Ojo, porque esa corona puede estar reviviendo a esos dos, güey. Oh, no. Ay, host me. Alora, alora, alora. ¿Lora o host me? Ah, host me. Ojo, 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 ojo. ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Marica, ¿de dónde? Acá, acá, acá. En esa dirección, donde está la corona, en el techo. Ah, no, hay gente abajo, hay gente abajo. Allá hay un sniper. Un sniper en la camioneta afuera, cerca de la tienda. Como acá. Para, yo te lo marco. Acá. Ahí hay un sniper ahí, ojo. Ya lo vi, ya lo vi, a la izquierda. ¿Lo viste? Ahí está, está ahí. Tengo gente. Tengo gente ahí, pero en el techo, boludo. Puta. Vámonos, 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 vámonos. Hay que irse, hay que irse, hay que irse. ¿Qué hora que tengo gente dentro? Sí, compas, compas. Vamos. ¿Dónde? No sé, boludo. Ahí están, como... como allá. No, trae lo que deciden las putas placas, boludo. ¿Dónde vamos? Vámonos, vámonos de acá, boludo. Vamos a comprar a Hummer. Dale, dale. Pero si por ese lado tenemos la gente, vamos para atrás, boludo. No marque la corona, puto. ¿Qué haces? Acá hay una tienda, acá hay una tienda en frente. Ajá, eso, eso, eso. Eso es queso. Uh, contraplaca, Bruno. Hay gente acá, hay gente acá. No hay cargando revirales. Hay uno acá. Bajado, 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 bajado. Me arreglo el chaleco. Me arreglo el chaleco. Mono, ¿qué haces ahí, boludo? Veníte para acá. Luteando. Necesito chalecos, boludo. No hay otro, no hay otro. 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 Eso, papá. Muy bien. Está el otro a la derecha. Mono, salí de ahí, boludo. No hay otro. No hay otro. Cuidado, Santi, papá. No hay otro. No hay otro. Están acá con nosotros, boludo. Puta madre. Dame. No, vienen a la derecha más. Viene más gente, viene más gente. Tres, no. Buena, Santi. Buena. No, Santi, vienen tres más. Ya está, ya está. Team wipe. No, vienen tres sniper. Les llegaron por la izquierda. Les llegaron por la izquierda. Son los que mataron a mí. Ahí llegaron. Ahí llegaron. No sé cómo es tres. Aquí viene gente. Viene más. Son tres. No. Son tiros. Son tiros. Son tiros. Son tiros. No, ya doy la vuelta. Ojo. Buen 폭 baseball que se encuentra. Ahí arriba, arriba. Ahí arriba, arriba. No sé qué pasa, algo. Si. Ahí arriba ya arriba. ¿Qué pasa esto? Ahí arriba. Y no sé si pasa algo. Ahí arriba, ahí arriba arriba. ¿Qué pasa ese ganador? ¡Ah! Se le está en cuenta. no dale 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 está ahí metido se metiá donde usted yo creo se está abajo de usted ahí cayó Get ready to fight, you're next. Ridio, tío, loco. Ahí cayó. Ahí cayó. Ahí cayó detrás cinco. En la pie, en la pie. No, creo a la derecha. Mi compañero está atrás. Mátalo, mátalo, mátalo. Ah, buena, boludo. No, qué mierda. Qué buena. Intensa, intensa. Qué oportunidades, qué buena, güey. Por ahora.